¿Qué es una stablecoin o moneda estable? Pues básicamente es una criptomoneda creada con la finalidad de que su valor permanezca lo más estable posible en el tiempo, en lugar de ser tan volátil como lo pueda ser Bitcoin, Ethereum o cualquier criptomoneda a la que estamos más acostumbrados. Para mantener esta estabilidad lo que hacen estas criptomonedas es respaldarse o basarse en activos estables, pues como puedan ser el dólar o el oro. Por lo tanto estas stablecoins básicamente están creadas por organizaciones que tienen reservas de dólar, de oro o de lo que sea y puedan garantizar un poco la equivalencia en su valor.